Semana Mundial de la Lactancia Materna, instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud desde 1992, para concienciar y fomentar la lactancia materna. Bueno, a nivel internacional, tanto como nacional, del 1 al 7 de agosto, recordamos la Semana de la Lactancia, como nosotros le llamamos, esa es la gota de oro, es lo primero que recibe nuestro bebé al nacer, es algo que él puede digerir bien, es algo gratuito, no se compra, accesible, y por sobre todo muy importante para las mamás, por el vínculo afectivo que hace entre el niño y la madre, es como el árbol de la vida, seguramente ven muchas imágenes de los bebés con el pecho de la mamá, donde figura un árbol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas son las raíces que inician ya para la vida de este niño. Entonces, por sobre todo, es muy, muy importante, no solamente porque le da un vínculo afectivo, porque es gratuito, lleva donde quiere, no tiene que calentar, sobre todo también protege a los niños de muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces, para nosotros es de suma importancia que las madres, desde el momento en que conciben a su bebé, estén tanto informadas como también conscientes de que lo más importante para el bebé es la lactancia materna. La leche materna es el mejor alimento que pueden recibir los bebés, porque contienen todo lo que ellos necesitan. Se recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, y complementada con alimentos hasta los dos años.